Hola a todos, soy Alejandro Lota, director de marketing del equipo de bebidas no alcohólicas de Bavaria. Soy graduado del Poli y los invito a conocerme esto. Amigos, lo primero es que soy graduado del programa de mercado de publicidad. Cuando terminé mi programa, hice mis prácticas en el Ministerio de Ambiente, unas prácticas asombrosas. Arranqué en Nestlé de Colombia y casi en Nestlé duré cinco años y medio. Antes de la pandemia, casi que a inicios del 2020, tuve mi movimiento aquí a Bavaria, donde empecé como gerente de marketing de bebidas no alcohólicas y donde ascendí súper rápido, casi que a los nueve meses, como gerente de marca de Ponimalta, que es esta belleza que está acá. Y casi que ahí duré casi dos años. Y a inicios de este año empecé mi rol como director del equipo de bebidas no alcohólicas, liderando todas las marcas que tenemos en el portafolio como Agua Salva, Leona, Ponimalta, Ponimalta Vital y muchos proyectos más que se vienen. Me dedico a poder llevar al siguiente nivel a todas nuestras marcas. Marcas como Ponimalta que tienen 70 años, se tienen que estar reinventando, tienen que conectar con nuevos consumidores, nuevos passion points, nuevas tecnologías. Y para eso es necesario siempre estar a la vanguardia de las cosas que vienen. Por eso trabajamos súper de cerca con el equipo de estrategia para encontrar insights nuevos. Trabajamos súper de cerca para encontrar cuáles son esas nuevas tensiones de los consumidores de hoy de Ponimalta, pero sin descuidar a esos consumidores de toda la vida de la marca. Particularmente como director del equipo, creo que el garantizar que tenemos marcas responsables, es el garantizar que entendemos las tensiones reales de los consumidores y no solo hacemos acciones comerciales, sino también acciones que promuevan el propósito de la marca. Como ejemplo, Gana con clase, que es una de nuestras iniciativas que ayuda a mejorar el performance académico de los niños en el colegio. Creo que son pequeñas acciones que desde marcas tan grandes como Ponimalta o como en el caso de Aguasalba, que es una marca que por cada botella que compran restauramos un metro cuadrado de páramo. Son cosas que nosotros como líderes de comunicación, de marketing, tenemos que tener siempre en nuestra agenda de marca. Siempre tenemos que estar persiguiendo cuáles son las tensiones reales que tiene nuestro país, taclearlas y como les digo, no es necesario solo desde un rol de liderazgo como el que hoy tengo, sino desde el día a día de nosotros como personas, qué tenemos que hacer para que este país cada día que nos levantemos sea mucho mejor. El Poli sin duda marcó una diferencia gigantesca en mi desarrollo. Temas como la monitoría, yo fui parte del equipo de Explora durante cuatro años, tres años. El haber conectado con colegios, el haber tenido casi que un trabajo real durante mi educación fue maravilloso. Premios como los Persepolis, como todas estas cosas que se inventan en la facultad, te ayudan un poco a tener un sense de cómo va a ser realmente la industria. Y finalmente creo que el Poli tiene como una esencia linda en su ser, como que en la forma en la que nos enseñan a conectar, a comunicar, a hablar desde lo humano, desde lo propositivo. Y además conectando con un montón de gente de todo lado, de todo estrato, de todo país, hace que tengas una educación muchísimo más rica, un poco súper aterrizada a este país. Amigos, si les pudiese dar un consejo que era el que yo me hubiese dado hace mucho tiempo es sáquenle el jugo a la universidad, no solo a las materias, sáquenle el jugo a la gente, sáquenle el jugo a las historias de los profesores, sáquenle el jugo a esa facultad preciosa que tenemos, sáquenle el jugo al campus que hay, sáquenle el jugo a las monitorías, sáquenle el jugo a todo lo que les ofrecen, literal, una medida que va avanzando, se van dando cuenta que esas bases educativas eran súper importantes para poder seguir adelante. Y segundo consejo que les doy es, todo va a estar bien. A veces cuando estamos en la facultad decimos, ¿será que soy lo suficientemente bueno? ¿Será que si nací para esto? ¿Será que si voy a conseguir trabajo? Un montón de cosas. Ustedes dedíquense a hacer las vainas bien, tengan paciencia, todo va a estar bien. Amigos del Poli, comunidad de graduados, gracias por escuchar esta historia. Si quieren conectar un poco más con la persona que soy, no duden en seguirme en Alotraveler con doble T en Instagram y búsquenme en LinkedIn. Un mensaje, estamos a un mensaje de distancia en estos mundos modernos. Gracias por escucharme, nos vemos pronto. Chao. Politécnico Gran Colombiano